Aquí está la canción de los redes éxitos de esta noche Para ti, el disco, mucho cariño Gracias, gracias Tienes todo lo que te dice Gracias Crecen los sueños, todo lo que te dice Hay ilusión Pinza por las noches que cuando amanezca será mujer Quinceañera, ay quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel Y al ser rolero por las noches Para que desperte más bonita Ay quinceañera Sueña más hermosa de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando desperte ellos serán bien Para ti Quinceañera Y crece en todo lo que te dice Oh Crece en todo lo que te dice Ay Con la hueva, tranquila Eso Eso, eso, Jorjito Señor Edi, feliz cumpleaños Crece en los sueños, todo lo que te dice Hay ilusión Pinza por las noches que cuando amanezca Será mujer Quinceañera Ay quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel Y al ser rolero por las noches Para que desperte más bonita Ay quinceañera Sueña más hermosa de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando desperte ellos serán mujer Quinceañera Tiene la sonrisa de un ángel Y al ser rolero por las noches Para que desperte más bonita Ay quinceañera Sueña más hermosa de toda mujer Sueña, sueña, sueña quinceañera Que cuando desperte ellos serán mujer Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Señora Edi Y ya llegó el platillo volador